Carga Full a Full, calidad Full al mejor precio. Carga Full 93 aditivada con octanaje real certificado y la calidad superior de barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chiche Vintage Cars. Hoy tengo, no sé cómo puedo decir, es muy loco porque cuando le tenés a tu ídolo, cuando se juntan tipo tus pasiones, porque por un lado es un ídolo personal, es un excelente arquero, yo trato de desempeñarme en el arco también. Y estamos en un auto antiguo y estamos compartiendo con él y es una figura demasiado importante dentro de la República de los Paraguay. Yo sé que ustedes de cualquier parte del mundo ubican y conocen y respetan como yo a un crack de verdad, un capo en todo sentido, justo billar hoy en el programa. Bienvenido a Fusto. ¿Cómo va? Con esa presentación, Chiche, yo ya estoy apagado. No, pero es la verdad. Demasiado agradecido estoy. Lo bueno de toda la presentación, yo creo que es que los dos somos colegas, en eso yo creo que tenemos algunas cosas en común ya de por sí. ¿Qué privilegio? En otra, que somos, obviamente, que somos, estamos en un auto, en una maravilla de auto antiguo. Gracias. Yo creo que somos, yo soy privilegiado de estar sentado acá y aparte de eso, de sentir el más joven. Viste cuando estás en algo antiguo te hace más joven, claro. Porque esto es de 1950, imagínate, este es un Bel Air del año 1950 y es como que en la época en la que nosotros éramos chicos, era todavía relativamente usable estos autos, ¿verdad? Y quedan poco, pero es un lujo sacar este auto para charlar contigo justo y bueno, que la gente que está viendo, ya sea a través de UCL. Venga, viste, estoy fácil, estoy bien, carajo. Ataco la puerta, atacó la puerta. Estoy todavía. No puedo creer. Bueno, eso no debería haber pasado. Sí, no está bien, aparte le pongo el brazo acá bien fuerte. ¿Está bien lo telecetario? No, 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 por favor, estoy con el cinturón de seguridad. Viste que importante. Está muy bien, sí. No puedo creer. Yo creo que es la velocidad que le imprimiste. Voy a salir más espacio en primera, entonces ahora. No, 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 no. Justo, de verdad estoy demasiado contento que nos acompañes. Bueno, estás en un momento muy importante con los trabajos con la selección. Te agradecemos estos minutos que nos estás dando porque, bueno, tenemos partidos de eliminatorias. Pero queremos conocer a este justo en todo sentido. El justo que sabemos que jugó en España, estuvo en Argentina, en Chile, ídolo absoluto. Tuvo la oportunidad de estar jugando la mayor cantidad de partidos. Dentro de la selección paraguaya, figura de la Copa América. Bueno, el campeonato del mundo del 2010. Una locura. Tus atajadas, tus momentos, esa pasión que nos hiciste vivir. Pero, algo un momentito de lo justo cuando empezaba a manejar y empezaba a disfrutar de los autos. Y salía. Porque siempre se dice que el jugador cuando empieza a jugar o cuando empieza a tener sus buenos ingresos y demás, tipo, es auto. El auto. El auto, siempre es el auto. ¿Es así o no es así justo? En tu caso, ¿cómo fue? En mi caso, me llegó un poco más tarde el auto. Yo estuve en mi primer auto, creo que a los 21, 22 años, más o menos. Y, obviamente, cuando uno comienza a jugar al fútbol, eran otros los tiempos. Yo comencé a jugar en el 96, en primera edición. Y, cuando comencé a jugar al fútbol, obviamente, la mayoría de los compañeros tenían auto. Y, la buchada, llévame, búscame. Claro. Pero, tenían, no sé, una picada, me subía en la caja atrás, no es que estábamos todos metidos adentro. Pero, era distinto porque hoy en día los muchachos compiten, quién tiene el mejor auto. Ah, qué da, boludo. Sí, hoy es diferente. Creo que también el poder de adquisición que tiene el jugador hoy día, los contratos son mucho mejores. Sí. Y, pueden comprar un auto mejor. Pero, en ese tiempo, era, a ver, tener algo en que movilizarse, más que nada. De esa salida de Ñembocú, directamente para la capital, ¿y ahí fue justo? Sí, no, no, ya en el pueblo, además, en el pueblo, teníamos, lo único que había, eran las camionetas pick-up. Además, para trabajo. Para trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, creo que, si no estoy mal, deben haber habido en el pueblo, no sé, 6, 7 camionetas. Ah, mira. Y, autos no existían. O sea, no sé, era un auto, era un Brasilia, me acuerdo, tenía. Ah, Brasilia. Un tío mío tenía Brasilia y nosotros, como era un Brasilia ya que se ve que lo compró medio usado, para nosotros era, pero, una emoción cada vez que se le paraba al Brasilia. No, porque había que empujar. Había que empujarla. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y toda la prima a salir a empujar al Brasilia. Y para nosotros ya era eso, algo emotivo el poder participar de eso. Claro. Bueno, bueno, después, obviamente, nunca nos dio para manejar, nunca, jamás. Yo aprendí a manejar, habría sido por los 19 años, 20 casi. ¿Recordás quién te enseñó a manejar? Con el pelado Garay. El pelado Garay. El pelado Garay. El pelado Garay. El pelado Garay, creo que se ganó en un sorteo. Ah, en un sorteo ganó. En un sorteo, yo me acuerdo, era un Ford, y nuevito, para el 95, 96, 95 por ahí habrá sido, y para ese tiempo era... Claro, lo máximo, obviamente. ¿Y en ese te enseñó a manejar? En ese aprendí a manejar, pero en realidad nunca fui a probar a una escuela de manejo. Ah, o sea, era así, bajo la enseñanza del pelado, entonces vos la tienes que aprender. Bueno, en realidad aprendíamos los dos, tampoco me podíamos manejar así. La responsabilidad la compartías si pasaba algo. No, vivíamos en Villa Lisa, vivíamos ahí en el Club Sol de América, y estábamos para salir, todas las tardes cuando no teníamos nada que hacer, a vamos a agarrar el auto y a ver qué hacemos. No había tanto auto como hay hoy. Hoy no podés salir a conducir sin saber conducir, a saber a... Pero, no, fue lindo. Ahí aprendí a manejar un poco. Qué genial. Bueno, y ahora ya con los gustos bien establecidos, en algún momento, por ejemplo, justo dijiste, no sé, quiero tener algún deportivo, no sé, quiero tener una camioneta. ¿Cuáles son tus gustos más, en este caso, en el sentido de hoy en día? Bueno, como te digo, yo en el pueblo siempre viví con el tema de que para llegar a mi pueblo necesitaba una camioneta. Sí. Y lo primero que me compré fue una camioneta. Una camioneta. Me compré una camioneta, no, me compré un auto. Ajá. Y el auto deportivo, no sé, lo dejo cuando me prestan algún compañero. Pero no, más estoy con la camioneta, porque tengo una familia, somos cinco, con mi esposa y mis tres hijos. Y para ir al pueblo, para ir a pescar, para ir a, no sé, para viajar, me encanta estar cómodo. Y son de viajar mucho, justo. ¿Te gusta el tema de manejar? Me gusta, por ejemplo. Justo, alguna anécdota que recuerdes manejando, no sé, debe ser muy loco. Un control policial, por ejemplo, y ya en el vehículo llega justo y ya. No, me pasó en Chile. Fíjense que la cara de bailar en Chile son... Bastante estrictos. Estrictos, rígidos, o sea que son... Me tocó una vez, yo llegaba a Colo-Colo, conocido, ya era justo billar, ya llevaba mucho tiempo estando en el fútbol. Y que más que menos en Sudamérica, casi todos son... Fútboleros. Fútboleros y le conocen, ¿no? Voy ahí y me para el carabinero y me dice su licencia de conducir muy, muy bien, correcto, así, sin ningún drama, viviéndome bien como tiene que ser. Sí. Y uno que está acostumbrado a vivir, no sé, en Argentina, en Paraguay, las policías son diferentes. Es diferente a los carabineros, imponen mucha presencia y respeto. Sí, sí, sí. Y bueno, dije, saco la licencia de conducir y me dice, ah, usted acaba de infringir una regla de tránsito. Ah, ¿qué pasó? No sé, hermano. Claro. No, y me explicó este, lo otro. Y le dice mi mujer de atrás, estaba al lado de mi esposa. Pero... ¿Usted le conoce? ¿Sabe qué le es? Y le dice... Como que... Claro, ¿cómo lo ubicaste? Claro, ¿cómo lo ubicaste? No, hermano. El alquero de Colo-Colo, ¿no? Dice... No, señora. Lo único que sé es que cometió una depresión. ¡No! Este no era muy fanático de fútbol, Gustavo. No, yo creo que sí. Lo que pasa es capaz que era el equipo rival. ¿El equipo rival? Sí. No. Y mi señora hizo así. ¡Mam! Tío. Y yo, no sé, de los nervios no, pero sí me cae la risa porque estaba pensando en que sí, me iba a conocer. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pasa, tranquilo. Que acá sí era una parada de eso de la pasada. Firmamos un autógrafo, una foto, algo, ¿verdad? Algo normal dentro del ambiente futbolero nuestro, pero en realidad él estaba cumpliendo con su trabajo. Claro, sí. Y esa es una lección de vida para nosotros porque al final y al cabo las reglas están para cumplirlas y nosotros vamos a utilizar nuestra influencia, en este caso deportiva, porque nos conoce y todo lo demás. Una vez que nos pasa algo así, vamos a querer seguir cometiendo. Por tanto, siempre en regla, papito. Como tiene que ser. Bueno, el programa mucho se basa en lo que es el auto, etcétera, etcétera, pues yo no me iba a meter más en eso. Creo que hablábamos de lo que teníamos que hablar. Yo ya sé que cuando quieras salir a dar una vueltita y sacarle a mi esposa a dar una vuelta, ya sé. A los chicos, es tuyo. O sea, eso es lo que ni se discute. Lo que quieras es tuyo, justo por favor, va a ser un privilegio. Pero teníamos que hablar, obviamente, también de lo que nos apasiona a todos, que tiene que ver con el fútbol. Justo, ¿viste los momentos más importantes dentro de la selección? Yo, en el 2010, a mí me marcó de una manera muy especial porque yo me acuerdo que explotó mi apéndice, yo vi todo el Mundial internado en el sanatorio y ahí comprendí que hay mucha gente que vive los partidos de una manera muy especial. El fútbol durante esos 90 minutos e incluso la selección y más o menos un Mundial, no te olvidas tus problemas, te olvidas de tu enfermedad, te olvidas de todo lo que pueda llegar a pasar porque un país está pendiente de ustedes. Así es. ¿Cómo se siente eso justo, por favor? Por supuesto que en cada una de nuestras emisiones paramos por barcos y rodados y disfrutamos del mejor combustible en nuestros clásicos. De hecho, tenemos la BR-Card, que es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga vehículo por vehículo. Y con el sistema FullNet, tenés control las 24 horas del día con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicitá vos también tu BR-Card al 417-5000. BR-Card es de barcos y rodados. Carga full a full. Calidad full al mejor precio. Carga full 93 aditivada con octanaje real certificado. Y la calidad superior de barcos y rodados. Barcos y rodados. Nuestra calidad, nuestro orgullo. Al principio, al principio es difícil manejar. Hoy, hablando con los muchachos de la selección, los más nuevos, los que están en este momento poniéndose la mochila de la selección, lo que tratamos es justamente eso, de tratar de acelerar un poco los tiempos que uno sufrió en su momento. Porque yo cuando recién venía a la selección o recién jugaba en primera división, la ansiedad de querer hacer bien las cosas, de querer, no sé, estar en todo lugar, hacer bien, correr, meter, que no faltar nada. Todo eso termina traicionándote a veces porque te recarga de cosas que no tienen que ser. Y lo disfrutaba al principio. Después llegaba un momento que decidí, voy a jugar con, no sé, este partido súper importante para un arquero que es una responsabilidad todavía. Y yo tengo, esto no es por tirarme flores ni mucho menos, pero en la selección yo tengo algo que quizá no me había dado cuenta hasta hace poco que, no sé, una persona me dice, ¿vos te diste cuenta lo que pasó después de Chilabés? Y yo digo, no, ¿qué pasó después de Chilabés? Y me dice, hombre. Y vos tuviste 19 años en la selección, o sea, y como que entendí un poco de que fue fue una responsabilidad muy grande, aparte de que el largo es una responsabilidad grande, jugar en la selección es una responsabilidad grande, y de poder suplir de alguna manera a un fenómeno como era Chilabés, o sea, que eso fue, y hoy me doy cuenta de que sí, es verdad, que pasó. Es como que dimensionas eso. Dimensiona un poco que para mí no fue fácil, obviamente, pero si me ponía a pensar en ese momento que tenía que hacer eso, capaz que era otra mi realidad. Pero dentro de la selección justo yo creo que también debe ser más importante hoy para los chicos que están jugando, tenerte a vos dentro de la dirección, obviamente, de la selección. Es demasiado importante porque sos una figura capitán, arquero, o sea, y te tienen a vos que en su momento ellos aún han mirado como cualquier otra persona detrás tuyo en la selección, y hoy estás ahí trabajando con ellos. Y ahora yo detrás de ellos. Claro. Porque, sí, lo primero que les digo cuando les conozco a los que vienen a la selección es eso. Miren, yo estoy a disposición de ustedes, o sea, que yo tuve un lugar que estaban ustedes. El porque viviste. Yo creo que es clave decir tuve vestuario en ese sentido. No sé, no sé. No porque hayamos tenido vestuario, yo creo que somos mejores o peores para gestionar un grupo. Yo creo que hay gente que no tuvo vestuario, pero igualmente tiene como don por saber gestionar un grupo y gestionar el grupo, un grupo de jugadores no es fácil. El entrenador de fútbol, el seleccionador de fútbol es un poco un gestor de grupo en ese caso. Y a mí me pasa de que cuando yo hablo con los chicos, ellos a veces sí, el primer impacto es como que sí, estoy hablando con Justo Villar, pero cuando le digo, mira, yo estoy a disposición de ustedes, lo que necesiten yo estoy para ayudarlos porque yo sé lo que estar ahí, sí, es verdad que yo sé lo que estar ahí, pero aparte de eso, sé lo que pueden necesitar y lo que pueden estar sintiendo porque de afuera muchas veces vos me viste afuera o vos me viste a alguien afuera y decir, wow, este tipo tiene una seguridad, una tranquilidad y todo lo demás. Y por dentro era otra cosa totalmente. Sí, entonces es muy real. Entonces es como que acercarle un poco para que se abra y pueda decir, sí, tengo este temor, tengo este miedo y podemos hablarlo y lo podemos solucionar. Claro que sí, o sea que yo creo que en ese sentido sí es algo bueno y a mí me gusta porque estoy cerca de los muchachos, estoy cerca de los jugadores, ellos me respetan, yo los respeto. Yo viví una época muy linda en la que hablabas vos, 2010, lo de los mundiales, todo lo demás. 2011 la premiación después de la Copa América como mejor alquero. Sí, sí, todo eso, pero al fin y al cabo eso pasa y hoy en día las figuras son los que tenemos ahí y son a ellos los que tenemos que apuntarles, a ellos tenemos que apuntalarles y esa es nuestra misión, poder acelerar los tiempos porque el objetivo nuestro es clasificar de nuevo mundial, que ellos hagan su propia historia y para eso lo mejor es que alguien que haya vivido de alguna manera eso, te lo pueda comentar. Justo, ahora cambió todo a causa de la pandemia, ¿verdad? O sea, lo que significa la burbuja, la concentración es distinta, el contacto es distinto, la cancha es distinta, no hay público. Eso es rarísimo. ¿Verdad que es un momento raro? Porque vos cuéntanos con la selección explota el estadio de gente, hay gente que se queda sin lugar, sin ticket y ahora vacío. Sí, no, y eso es otro tema otra vez que se tiene que readaptar el jugador de fútbol porque el jugador de fútbol dentro de todo en una selección viene y encuentra como decía un montón de gente apoyando o en contra, porque es así, vos visitantes tenés setenta mil en contra, juegues local tenés treinta o cuarenta mil en favor, pero ahora el silencio, quiere decir, me hace falta ese, me hace falta que me griten a favor o en contra de lo que me griten. Yo creo que adaptarse a eso no es fácil tampoco, ¿eh? Emocionalmente juega. A mí me tocó estar en Newell, por ejemplo, en Argentina y Newell Argentina, o sea, que clásico, concentrado, el fútbol argentino. Te tengo que decir que soy canalla. Sí, está bien, estamos bien, estamos compartiendo un auto, está bien, tranquilo. Pero imagínate, un canalla, un canalla que admira a un leproso, a fútbol. No, yo me llevo bien, tengo amigos de Central, Emiliano Ovecchio, por ejemplo, es amigo mío porque lo conocí en Colo Colo y él es de Central, Tito Bonano ahora que trabaja en la selección, pero después tengo amigos de Newell, sí, pero te digo, cuando estaba Newell era todo muy pasional, o sea, que la gente muy pasional, ir a la cancha a gritar, alentar el ruido todo el tiempo y de repente me toca ahí a España y cuando voy a España la gente como se sienta en un teatro a ver el partido. Le dijiste recién lo de Chile. A mí me sorprende el cariño que la gente de Chile te tiene justo, o sea, me tocó compartir algunas fotografías en mi Instagram y te juro poner las reacciones, por eso lo he hecho, etiquetar a justo la cantidad de comentarios de gente de Chile, por Dios, o sea, ese cariño que sigue latente, que sigue vivo de parte de un país en uno de los clubes más importantes que tiene ese país, ¿no era en Chile? Sí, a mí me ha tocado vivir y disfrutar del fútbol en mis últimos años de vida futbolística en un club tan grande, en un país que a mí me encantaba desde un principio y disfruté realmente mis últimos años de jugar al fútbol, por eso es que con el respeto que se merece la U o cualquier otro equipo rival en Chile, el haber ido a Colo Colo para mí fue el cerrar mi carrera de una manera, de la mejor manera como yo por ahí uno pretende cerrarlo, porque me ha tocado estar con gente que me ha respetado, a quien yo también respeté obviamente, tener títulos que es lo que la gente por ahí quiere, pero sobre todas las cosas creo que hemos dejado huellas en lo personal, en lo humano y eso es lo que no se borra, porque los títulos pasan, viene otro, gana otros títulos y otro gana más, pero a lo mejor vamos a lo mismo de lo que estamos hablando, la autenticidad con que yo actuaba, actúo con cualquiera me parece que puede ser, estoy hablando sobre mí como si, pero me parece que hay cosas que podemos decir, yo soy humilde, no voy a decir eso, pero trato de ser cercano, trato de ser cercano porque somos todos iguales, al fin y al cabo, hoy como decís, puedo ser fulano de tal o lo que sea, pero en un momento, en algún momento se me pincha una rueda y tengo que bajarme y alguien que me va a ayudar. Y para ahora que le vamos a decir, señora le puede dar paso, es Justo Villar, hola señora, Justo Villar le saluda. Muy bien, ¿y usted? Hola, Chicho. Chiche, Chiche. Estamos con los arqueros. ¿Cómo le va? Bien, le voy a pedir paso un poco justo para pasar con el auto. Señora nos vemos, cuídese. Chao, que esté bien, bendiciones. El cariño, no, no, no. Ustedes son una generación de hierro y lo dice por el auto, no por nosotros. Pero imagínese, una señora, porque a un hombre le puede decir, ¡Justo! Es que nada, Lesslie, ahí está, pasando en el medio. Paraguay se caracteriza porque no dan paso en la boca calle. Sí, sí, sí. ¡Ey! ¿Qué pasa, crack? ¿Bien? ¿Qué haces? Voy a ponerle, está enloqueciendo. Tengo que poner cámara en los costados ahora para ver la reacción de la gente cuando ve. Y eso es, eso es Justo Villar y eso es realmente fantástico. Justo, te voy a tirar unos picaditas así rápido, pues se me va el programa. Dale. Una comparativa, feo de hacer comparaciones, pero ¿etapa de arquero en la selección o en la etapa actual en la selección? No, 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 no. Yo creo que cada cosa tiene su tiempo, ¿no? A mí me encantaba de mi edad selección estar acá para mi edad, venir a estar en familia, compartir un tiempo con mis amigos del fútbol de la selección. Sí. Con la gente de Ipanet, con quienes seguían estando, los utileros, toda la gente que conocemos ahí. Sí. Eso era venir y convivir en familia, estar cerca. Yo creo que hoy también los chicos lo sienten de esa manera. Porque todos los que están ahí tenemos un solo objetivo, el brindarnos por el otro, servir al otro. Sí, sí. En este caso estamos sirviéndole a los muchachos que estén de la mejor manera. Y ahora, a mí me encanta hacer esto. También. Anteriormente, obviamente, como jugador tenía otro reconocimiento. Era el que salía, estaba bajo las luces. Oye, estamos detrás, tirando las luces en los ojos. Es como que de conductor, pasate a productor. De tarjeta a cámara, trae cámara. Exactamente. Algo así, algo así. Entonces, cambiaron los roles, pero me gusta porque al fin y al cabo de fútbol es lo que yo aprendí a vivir desde chico y es lo que me apasiona. Justo, es muy difícil catalogar un partido, pero ¿cuál es ese partido que vos recordás? O si no es el partido, obviamente, en tu faceta de arquero, esa tajada o ese momento que te tocó estar bajo los tres palos. Mira, tengo varios partidos así, pero si vamos a ir a uno específico, me gusta uno del mundial y uno de la Copa América del 2011. Ajá. Era algo histórico de por sí. Era algo histórico. Pasar ese partido y jugar el partido con España, obviamente, ya era otra historia que luego terminamos perdiendo. Pero creo que fue algo que marcó demasiado para nosotros, para mí principalmente. Y la otra era el partido con Brasil en la Copa América 2011. Sí, que terminamos cero a cero, no pasamos mitad de cancha y después le ganamos en penales. ¡Bárbaria! Yo recuerdo, uno dice, o sea, escuchándote a vos mencionar estos partidos, es no olvidar esos momentos con tenerlos siempre vido. Y encontrarte como jugadores. Yo les cuento, en una vez nos tocó hacer un spot publicitario en la casa de Justo Villar y pude ver una cantidad tremenda de camisetas, pero que lejos se convierte en la colección más preciada que debe tener la República del Paraguay. Por un lado. Por los nombres de esas camisetas que intercambiaste justo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que más, yo en realidad cambiaba con jugadores a quienes yo, no era de pedirle a alguien nada más por pedirle, ¿no? Me gustaba cambiar con gente que conocía, a quien tenía aspecto. O sea, a quienes vos le mirabas y le tenías bajo el radar con esas personas vos cambiabas la camiseta. Claro. Es muy poca persona, porque también es raro que alguien le pida, un jugador de fútbol de campo le pida a un arquero camiseta. Me ha pasado, sí. Me pasó que compañeros jugadores de fútbol me pedían a mí la camiseta. Y también, obviamente, que no ha cambiado. Sí, sí, sí. Pero la mayoría de las veces mis cambios eran con amigos, con gente que conocía, con quien tenía un afecto. Pero así todo, hay camiseta que tiene mucha historia y eso me llena de orgullo tener parte de la historia de un amigo o alguien que conocí adentro de mi historia. Y es una colección fantástica. Y recién le contamos a la gente, no sé, recibió una invitación a un grupo de WhatsApp donde ni les cuento quiénes estaban ahí en ese grupo de WhatsApp. Pero, ¿cómo lo tienen en cuenta justo siempre? Porque los mejores jugadores del mundo están ahí. Sí, sí. Qué genial. O sea, siempre te tienen presente. Y estás siempre en contacto con los jugadores de otros países, justo. Trato, trato de estar hoy en mi faceta de director deportivo. Una de mis funciones es estar en contacto con la gente. Sí. Y eso me ayuda mucho, el haber sido conocido, te abre muchas puertas al haber sido conocido. Capaz que la gente que está hoy en algún lugar no te conoció, pero sí sabe quién sos. Entonces eso te abre puertas y eso facilita muchas cosas. Pero, aparte de eso, yo creo que es un reconocimiento el poder estar en contacto con todo tipo de gente. Y es genial. No creer, les digo, el grupo y los integrantes de verdaderas leyendas del fútbol mundial. Y ahí estás justo. Y ya. Bueno, Justo, decirte gracias, sos un genio, vea. Si ya te apreciaba, te quería y te respetaba hoy, más otra vez con este tiempo que nos brindaste para el programa. Una fecha muy especial también para nosotros. O sea, no una fecha, sino con una emisión muy especial porque son 50 programas que estamos llevando adelante. Y tenía que ser una persona especial y qué mejor que seas vos. Así que de verdad agradecerte Justo. Felicitaciones, Cheche. Yo sé que, aparte del amor por el auto, lo que haces es algo apasionante. Gracias. Te felicito porque sé que hace muchísimo tiempo lo haces. Para vos es algo natural. Es como que yo cuando estaba en el arco que me parecía que era algo natural. Ahora no me parece tan natural. Si no entreno, no sale bien. Entonces, yo creo que... Y bueno, felicitarte y agradecerte la invitación de poder compartir con la gente. Un abrazo grande a todo, a toda la gente que me conoce. Y es que no me conocen. No, tonto. Tampoco. Tampoco. Cómo no conocer a Justo Villar. Una figura demasiado importante a nivel nacional e internacional. Que hoy estuvo en nuestro programa número 50. Así que les invito. La semana que viene, otro clásico. Otra persona invitada para poder seguir con estas historias tan lindas en Vintage Car. Bueno, así que hoy un invitado de lujo, Justo Villar. Gracias, Justo. Genio total. Y atajó la puerta. Ojo con eso. Siguen los reflejos ahí. Sin guantes. Sin guantes. Sin guantes. Chao, será hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Carga Full a Full. Calidad Full al mejor precio. Carga Full 93 aditivada con octanaje real certificado. Y la calidad superior de barcos y rodados. Barcos y rodados. Nuestra calidad, nuestro orgullo.